Música Curioso esta imagen deja entrever que nada es imposible. Hacer lo que uno ama, al mismo tiempo que disfrutar de la compañía de un hijo, es realmente maravilloso. Así lo dejó demostrado una artista callejera que cambió la mañana en la ciudad de Mendoza. El sol salió para todos gracias a su actuación. La joven madre se llevó todas las miradas cuando bailaba y cantaba para los peatones que caminaban por peatonal y patricias mendocinas. Con su increíble voz cautivó a todos los transeúntes pero quien también se robó el protagonismo fue su pequeña hija. Mirá más, insólito, un japonés se casó con un holograma al portar su beba con el método de mamá kanguro. La niña se lucía, regalaba sonrisas, se movía al ritmo de la música y saludaba con mucha simpatía. Fue así como la gente se acercó encantada a dejarle algo en la gorra de la mujer, el vídeo no deja de reproducirse en las redes sociales. Los internautas quedaron fascinados por su talento innato y que, seguramente, la pequeña lo heredará. Ambas recibieron muchos elogios y corazones. ¡Suscríbete al canal!